Se fue conmigo pa' la, ey, ey Se fue conmigo pa' la, ey, ey Se fue conmigo pa' la, ey, ey Se fue conmigo pa' la Tu Eva me dio cabeza en camino pa' la casa Pusiniga que tú quieres, ¿qué te pasa? Fumando melaza, tú eres un wasa wasa Por eso se fue conmigo pa' la casa Tu Eva me dio cabeza en camino pa' la casa Pusiniga que tú quieres, ¿qué te pasa? Fumando melaza, tú eres un wasa wasa Por eso se fue conmigo pa' la casa Tu Eva me dio cabeza en camino pa' la casa Pusiniga que tú quieres, ¿qué te pasa? Fumando melaza, tú eres un wasa wasa Por eso se fue conmigo pa' la casa Se fue conmigo, no te diste cuenta Cuando salgo pa' la calle cargo la cuarenta Se fue conmigo, no te diste cuenta Baje pa' tu bloque con el combo de 70 Se fue conmigo, no te diste cuenta Vivo en tu cabeza, sin pagar la renta Se fue conmigo, no te diste cuenta Me le vine adentro y te la mandé de vuelta No confío en estos cabrones y nunca lo voy a hacer Las putas no son leales, solo te quieren joder Baby, si jode conmigo te voy a desaparecer Tres tiros en tu frente y soy lo último que vas a ver Eso te pasa cuando jodes con el diablo Estoy cruzando kilos, bitch I feel like Pablo Un caso federal, no sabes de lo que hablo Estoy cruzando kilos, me siento como Pablo Son amigos hablan mucho, wasa, wasa Yoniago, hola, cuídate del agua mansa Me miran lowkey, smoking a Sasa Pero marco Excel y mando un shooter desde casa Tengo a tu ojos sobre mí como la placa Está abierta de patas como las puertas de un Lambo Countach Tú abres mucho la boca como Pac-Man Pusiste las guayenas de bosques con la Bang Bang Sin sentarlos en la silla y ellos cantan Voy por el queso que no puedo andar con ratas Nevernichi no caza porque se guarda La información y los pesos por la fiesta Me dio cabezas en camino pa' la casa Pusiste niggas que tú quieres, ¿qué te pasa? Fumando melaza, tú eres un wasa wasa Por eso se fue conmigo pa' la casa Tú jeba me dio cabezas en camino pa' la casa Pusiste niggas que tú quieres, ¿qué te pasa? Fumando melaza, tú eres un wasa wasa Por eso se fue conmigo pa' la casa Tú jeba me dio cabezas en mí y dejó su lipstick Como le doy nieve, chupa el cono como Trifty Yo si soy culpable, bitchy, I'm guilty Ya me me dispara, voy a vivir como 50, como Lilti Me dijo que la lleve pa' su casa como E.T. Tú eres wasa wasa, yo soy más de Wheezy Y el día que a mí me maten, vos juntame con el Lazy, con los Trisys Tú jeba me dio cabezas como un perrito en tablero Yo sé que mo' se calienta cuando yo más acelero No sé si íbamos en casa o me voy a venir primero Te la mando de regreso con los niños en el perro Tu mujer se fue conmigo pa' la casa Le gustaba desde que vendíamos alaka Le gustan los gangbang con la Yeezy ganga Regresa si me di con la baby y se la manga Es toda una mala pero se la juega es santa Nunca la he besado pero me gusta que lamba Siempre de rodillas como si pagara manda Y tú eres wasa wasa, te van a sonar la alarma Y los dejé en un viaje, regreso como un chama Lo sé porque tengo yo esta bitch y me lo maman Estoy entretenido desde que tu bitch me llama Se fue pa' la casa con los cuadros y la rama Tú jeba me dio cabezas en camino pa' la casa Pussy nigga que tú quieres que te pasa Fumando melaza, tú eres un wasa wasa Por eso se fue conmigo pa' la casa Tú jeba me dio cabezas en camino pa' la casa Pussy nigga que tú quieres que te pasa Fumando melaza, tú eres un wasa wasa Por eso se fue conmigo pa' la casa Yo, yo, yo Yo, 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 yo